El otro día por la mañana, ya me invitará a tu hermana Y los vecinos gritaban, fuerte en el chivo de la campana Suerte en el chivo de la campana, fuerte en el chivo de la campana Mi caela y mi corazón, entraban allí paradas Y la costal borotada, de esa manera gritaban Fuerte en el chivo de la campana Fuerte en el chivo de la campana, fuerte en el chivo de la campana Fuerte en el chivo de la campana, fuerte en el chivo de la campana Fuerte en el chivo de la campana Que chivo, que chivo, que chivo, dice ven, vacila la rumba Y el fuerte es el chivo de la campana, suerte es el chivo de la campana No, 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 que no me pare la rumba, no llegue conmigo hasta mañana Suerte es el chivo de la campana, suerte es el chivo de la campana Suéltalo, suéltalo, pa' que vacile la rumba, pa' que vacile el chivo Suerte es el chivo de la campana, suerte es el chivo de la campana Pero que suerte es el chivo de la campana, así gritaba Mariana Suerte es el chivo de la campana, suerte es el chivo de la campana Música Música Suerte en activo de la campana, suerte en activo de la campana 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 Música Música Música